27 de diciembre del año 2018 Isla de Margarita, Venezuela Una convocatoria como pocas aquí en la isla Para mi mayor show en solitario en toda mi carrera Un montaje logrado gracias a mis aliados que me acompañan durante todo el año En un concepto único, solo para el Centro Zambil Margarita ¿Crees que lo has visto todo? Espera lo que viene I know the things that you like I know the way that you move Be making love the first night Boom, boom, pepe, boom Big up my julo, big up my 4-5, big up my groove up Yeah, if you got good, let me hit you say Boom, 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 boom Todos juntos con la señal, eh Réjala 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 Espera lo que viene